Bueno, antes que todo estoy muy honrado de estar aquí en Compañía del Faro, pues les agradezco la oportunidad. Bueno, Alex Villarreta es un panameño de 49 años, padre de familia, tiene dos niños. Mi amor por la música pues nace desde muy temprano. Yo a los 9 años, el padre de Checho, el cantante de Los Tímidos, pues me estuve enseñando lo básico de la guitarra. A partir de allí, pues simplemente de manera autodeacta, estuve aprendiendo música, técnicas, a través de bandas como Iron Maiden, Judas Priest y otras bandas. También formé parte de Rogan, una banda covers de los 80's. Participamos en concursos a nivel nacional de rock, en los cuales fuimos finalistas. También participamos en Los Mejores del Rock Panameño, un disco que tenía 10 de las mejores bandas de ese entonces. Y bueno, básicamente a partir de allí, pues seguí estudiando y un poco de todo. O sea, formalmente lo que es la guitarra, pero también temas de edición, de video, de audio y otra serie de cosas. Panamá Rock Sessions es un portal, un portal para todos los músicos, las bandas, todos los que estén relacionados con la música. Nosotros apoyamos de manera integral, obviamente, con las actividades que nosotros estamos desarrollando, tales como concursos de guitarra. Realizamos uno cada año, arrancamos en el 2020. También tenemos el apoyo a fundaciones como Aldeas SOS, cuales nosotros regalamos en 2020 14 guitarras o un amplificador. Damos clases recurrentes a los niños y lo que procuramos hacer es enviarle a un artista del patio que pueda mostrarles que efectivamente en la música también pueden tener un sustento. O sea, pueden vivir de la música, ya sea como profesores, como artistas. Y de esa manera, pues, pueden tener una orientación mayor sobre qué cosas pueden realizar en el futuro. También realizamos actividades a nivel de la región. Son colaboraciones de músicos, principalmente guitarristas, pero también hemos hecho ediciones de bajistas e invitados a otros instrumentos como teclados, violines, saxofón. En la que varios músicos interpretan sobre una base única sus técnicas, su... Le ponen como su sabor, su flow. Entonces, tenemos invitados desde Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela y obviamente Panamá. También realizamos festivales. Realizamos el primer festival en plena pandemia. Se llamaba... El primer festival presencial. Se llamaba All Fest. Out of Lockdown Festival. Participaron 10 de las mejores bandas del país. Fueron 8 horas de música en el Teatro La Huaca. Básicamente fue algo impresionante y algo que disfrutaron tanto los propios músicos que tenían mucho tiempo de no tocar en vivo, como el público. Nos acompañaron cerca de cuatro, casi 500 personas. Y eso fue, pues, una... Algo maratónico, algo titánico. En la realización, pues, tuvimos que cumplir con todos los temas de Mystery Salud, de todas las instituciones y entidades que teníamos que validar el evento. Panamá Rock Station nace como una alternativa en pandemia. Pasado a que nosotros, los músicos que veníamos teniendo presentaciones semanalmente, todo paró. Simplemente no sabíamos cómo nosotros expresar o compartir nuestra música y todo esto. Y todo se fue migrando a lo que eran videos en vivo o pregrabados o como sea. Pero mucho tenía que ver con esto, a diferencia de la música en vivo que nosotros compartíamos. Entonces, entre unos amigos y yo, pues, tuvimos muchas ideas. Pero al final, digamos, yo fui el que me lancé de arriesgado a arrancar el proyecto como tal. Y construimos colaboraciones en las cuales fueron mejorando en cada edición. La primera edición fue full músicos locales. Ya a partir de la tercera edición ya teníamos músicos internacionales. Compañía El Faro es uno de nuestros patrocinadores desde el inicio. Y que ha creído en todo esto. El apoyo a los músicos, el apoyo a la música. Y eso, pues, nos ha ayudado muchísimo. Los nuevos proyectos que tiene Panamá Rock Sessions para el 2022 arrancan con un festival que queremos realizar en honor a uno de los grandes, Horacio Valdés. En las cuales las mejores bandas estarán interpretando una de las canciones que ha tenido durante toda su trayectoria. Durante todas las bandas que ha participado. También, pues, continuaremos con las colaboraciones regionales. En esta ocasión, pues, realizaremos unas que serían Female Rock Stars. en donde van a ser mujeres interpretando, o digamos que con su música o bien diferentes tipos de instrumentos. Ya sea cantando, tocando teclado, guitarras, bajo, batería. O sea, en todo. Esto es Female Rock Stars, como mencioné, de participantes locales e internacionales. También tendremos un concurso de productores de música en las cuales vamos a tener la base de una cantante renombrada local. Eso se lo guardo en secreto todavía. Y, este, posteriormente ellos van a realizar una música, todo, completo, basado a la, con la, o sea, con la interpretación de la cantante. Entonces, eh, vienen muchos premios, como los premios que hemos realizado en el, los Guitar Contest que hemos realizado anteriormente. Viene un próximo Guitar Contest en el 2022, Stay Tuned, porque viene con todo. Continuaremos con las clases en Aldeas SOS. También revisar, eh, darles mantenimiento a las guitarras, nuevos instrumentos. Eh, queremos crecer con ellos y que sientan el amor ese a la música y la música, escultura y todo esto, ¿no? Estaremos arrancando un podcast para promocionar las nuevas bandas, eh, donde harán una presentación live y donde nosotros presentaremos esto en todas las redes. Para las futuras generaciones, les diría paciencia. Realmente, nosotros, eh, en mi generación teníamos internet, digamos que las herramientas eran demasiado limitadas. Uno tenía que, a veces, comprar un libro para aprenderse bien una canción, mientras que llegaba ese libro pasaba todo este tiempo. Entonces, eh, básicamente, ahorita, eh, con el uso en internet y todas las herramientas que, que están disponibles, eh, se puede aprender de manera autodidacta. Eh, todo. Todos los instrumentos, eh, eh, todas las canciones, todo, todo, absolutamente todo se puede aprender. Pero, eh, siempre recomiendo que vaya de la mano con una instrucción profesional. Porque, realmente, cuando uno, de manera autodidacta, va, eh, eh, aprendiendo cosas, aprende también malas prácticas. Y esas malas prácticas, con el tiempo, son difíciles de quitar. Entonces, por esa, eh, de esa manera, las primeras etapas del aprendizaje. Por favor, eh, llama a un profesional, métete en una academia. Y, de seguro, eh, vas a aprenderlo de manera integral. No solo, eh, aprender a, a tocarlo, sino, aprender el, el porqué de las cosas. Entonces, eso te va a dar una raíz mucho más profunda, eh, en todo esto de lo que es la música. Lo otro es que, eh, efectivamente, cuando estamos aprendiendo, ejemplo, guitarra. El dolor en los dedos. Eso, eh, duele mucho y eso es lo que afecta como al 50% de los retiros. Es lo que, eh, básicamente se le acreditan al dolor de, de la pisada de la guitarra. Eh, es, esfuerzo que un poquito más. O sea, eh, se, eh, sigue adelante con eso, eh, eh, eso, eso es como mantener el sueño. O sea, practica a diario. Eso te va a ayudar muchísimo en el desarrollo del instrumento. Y, y verás que poco a poco vas, eh, interpretando las cosas que quieres de la manera que quieres. Y, y, quien quita, o sea, que seas un profesional, eh, en el futuro. Eh, y que puedas vivir, inclusive, de la música.